¡Hola! Soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! Hoy vamos a empezar en un lugar que puede parecer extraño, el Libro de Mormón. ¡Pero estamos hablando del Antiguo Testamento! Sí, ¿qué tiene que ver esto con el Libro de Mormón? ¿Recuerdas a Jeremías? Sí, él era un profeta en Jerusalén. Hubo alguien más que vivía en Jerusalén al mismo tiempo. Él era un profeta que conoces del Libro de Mormón. ¿Nefi? Sí, aunque Nefi era joven en ese tiempo. Era realmente su padre Leí del que estamos hablando ahora. ¿Recuerdan lo que le pasó a Leí? Predicó a la gente y luego tuvo que salir de Jerusalén porque querían matarlo. Así es, salió de Jerusalén con su familia y se fueron lejos. Jeremías predicó a la gente al mismo tiempo y al pueblo no le gustaban sus enseñanzas tampoco. Y mientras Leí y su familia se iban de Jerusalén, Jeremías fue llamado a quedarse. Enseñó que Israel sería tomado cautivo, que Jerusalén sería destruida y que se acercaban tiempos difíciles para el pueblo. Apuesto a que no les gustó escuchar eso, seguro. No, no les gustó. De hecho, Jeremías, como tantos profetas, fue encarcelado por sus enseñanzas. Bueno, parece que enseñó cosas tristes en su mayoría. Él enseñó sobre esas cosas tristes y sobre tiempos difíciles. Pero también enseñó sobre hermosas promesas que fueron hechas al pueblo. Él enseñó que después de su cautiverio, el pueblo volvería. También enseñó acerca de los últimos días y cómo se reuniría Israel. Él enseñó que Jesús guiaría a su pueblo. El pueblo no se arrepintió. Jerusalén fue destruido y llevado cautivo. Hay otro libro en el Antiguo Testamento llamado Lamentaciones. Eso es una serie de poemas sobre la profunda tristeza causada por la destrucción de Jerusalén y por la maldad del pueblo. Eso es bastante triste. Pero tiene un final feliz. De alguna manera, eventualmente la gente pudo volver del cautiverio y reconstruir Jerusalén. Pero para otros, el recogimiento de Israel todavía está ocurriendo en tu tiempo. Y todo conducirá al regreso del verdadero rey, Jesucristo.